Durante estos 15 días de vacaciones del sector de educación en la biblioteca pública se llevan a cabo una serie de cursos para todas las personas. Iniciaron a brindarse este jueves 7 de julio con la confección de boleros con material reciclable como botellas. Bueno, hoy empezamos con el curso de lo que es el bolero, que lo estamos haciendo con botellas de plástico. Entonces la idea es incentivar a los niños a utilizar o reutilizar todos los materiales de desecho. Entonces las botellas nos funcionan montones para hacer el bolero. Son juegos tradicionales que ya no se utilizan, que ya nadie, ni los niños de hoy en día los conocen. Entonces esa es la idea. Hoy empezamos con ese y las próximas, mañana tenemos uno de lo que es country y la otra semana tenemos uno de muñecas de fofuche, que también son con pedacitos de fo. Esa es una manera de que los niños puedan aprender. Ellos van aprendiendo, aquí están compartiendo, vamos a hacer un refrigerio también para que de verdad acompañar el trabajo. Y sí, principalmente es eso, que ellos, sacarlos un poco de lo que es la tecnología, lo que es los videojuegos, la televisión y enseñarles esta parte, verdad, que es creativa y que es para jugar. Los pequeños están contentos y afirmaron que así aprovechan su tiempo. Hacer flores y otras cosas más. ¿Y así está aprovechando las vacaciones entonces? Sí. ¿Va a venir solo a este o a otros cursos más? A otros cursos más. ¿Cuáles? Hacer muñecas de fofuchas. Muestrenos ahí el trabajo, ¿eso es lo que está haciendo usted hoy? Ajá, ¿y se lo va a llevar, qué, para la casa? Sí. Ajá, ¿y qué va a colocar ahí? Mami, este lo quiere para un florero y este cosa yo lo quiero para guardar lápiz. Bien y lindo para aprender. ¿Y qué ha hecho, cuéntame? Un bolero, parecido a este. ¿Y para qué sirve el bolero? Para poder jugar con los compañeros. ¿Y qué materiales utilizó? Una botella plástica y fón. ¿Estaba fácil o difícil de hacerlo? Fácil. ¿Y va a venir a más cursos? Sí. ¿Cuáles? Los de un portarretatros y el otro no sé cuál es. Durante estos días se brindan talleres de pintura de bodegones para adultos, confección de boleros con botellas plásticas, dibujo para niños, manualidades en country, escritura de cuentos, taller de expresión corporal para adultos mayores, confección de máscaras de cartón, títeres y demás. Cabe indicar que ya no hay cupo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay cupos. ¿Qué es eso? protemos, no hay cupos. No hay cupos.